El fiscal general del estado Javier Díaz Verón expresó a medios de comunicación que el incendio en el depósito de insumos de la fiscalía del barrio Sajonia de Asunción de alguna manera afectará el trabajo del ente estatal y sostuvo que toda la mercadería estaba asegurada. Los siniestros se pueden dar, vamos a ver cuáles pudo haber sido las consecuencias, si fue un accidente o si fue otra cosa, eso solamente la pericia nos va a determinar. Nosotros más que nada en este momento estamos preocupados en que esto termine, ver las consecuencias y a partir de ahí ver cómo ir solucionando el día a día de la institución. ¿La eliminación de todos estos elementos, en qué afecta la fiscalía en cuanto a la labor diaria? De que va a afectar, va a afectar por el hecho de que este es nuestro depósito principal de suministro, pero creemos que este fin de semana con lo que tenemos en nuestros depósitos vamos a poder sostenernos por un tiempo y a partir de ahí establecer algún sistema de contingencia. Según el informe del guardia con que contamos, el fuego se inició en el fondo. ¿Sería una pérdida económica? Imposible de calcular, pero hay un seguro por aproximadamente 7.000 a 8.000 millones de guaraníes. ¿Ese seguro podría cubrir la demanda de la fiscalía en cuanto a la fiscalía? No, claro, claro, esa es la idea, en ese sentido siempre el Ministerio Público trata de ser previsible en este tipo de cosas y prevenir. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para BCTV, Verónica Burgos.